Agua, fuente vital de nuestra vida Y el aceite vegetal entra en juego Un litro de aceite vegetal que tú tires por el fregadero Destruye mil litros de esta agua Imagínate tres millones de habitantes Tres millones, más de tres millones de litros ¿Cuánto es? Tres billones de litros, qué ponchera Feria Yo Reciclo, llévate el aceite vegetal Cuando te frío, lo echas en un envase plástico Lo recoges, un litro, y no lo llevas Roa Morena para ti, pow Lo recoges, un litro, y no lo llevas